Seguimos aquí en Bien y Saludable y déjeme decirle que hoy vamos a hablar del método de Wim Hof. Este ha sido desarrollado por un holandés del mismo nombre, conocido como el hombre de hielo, por su capacidad para resistir la temperatura extremadamente baja sin que su cuerpo se resienta, aparentemente por esta exposición al frío. Gracias a este método, su creador dice tener la capacidad para controlar a su propia voluntad el sistema nervioso autónomo y la respuesta inmune de su organismo. Todo esto ha hablado por estudios científicos. Es un método natural para mejorar la salud y el bienestar de las personas que combina técnicas específicas de respiración, la exposición al frío extremo y técnicas de meditación y ejercicios físicos. Y déjeme comentarle que tuve el gusto de experimentarlo este sábado. Gracias a mi queridísimo Arturo Pascasio, el Ice Chamán, que dije, esto lo tiene que conocer la gente, querido Arturo. Bienvenido a Bien y Saludable. Hola, Eter, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy contenta de tenerte ya en las cámaras y en los micrófonos de Bien y Saludable para hablar de esto, que a mucha gente le ha, a ti, ese es un ejemplo, que le ha cambiado el rumbo de su salud y de su vida. Esta inmersión en hielo, que lo puede ver, ahorita voy a postear unas fotos en mi Instagram, etelsoriano, para que vea de qué se trata y todos los beneficios a la salud. Pero qué mejor que tú lo cuentes, querido Arturo. Gracias, Eter. Pues muchas gracias por el espacio. Y bueno, pues sí, como bien dices, es el método de Wim Hof. A mí me ha cambiado la vida, la realidad es que tengo un par de años ya haciéndolo todos los días y bueno, desde hace algunos meses compartiéndolo aquí en México con la gente a través de talleres presenciales. Pero bueno, en realidad el método es una maravilla porque justamente trabaja con el tema de salud. Evidentemente, pues hay muchos beneficios, pero por mencionar solamente algunos de ellos, toda la parte de nuestro sistema inmune, ¿no? Como mencionas, se eleva, se incrementa de manera importante y en estos momentos que lo necesitamos tanto, pues es un buen momento para hacerlo. Es un entrenamiento también increíble para todo el sistema cardiovascular y el sistema respiratorio. También trabaja mucho mucho con nuestra energía y con todo nuestro sistema hormonal, con las famosas hormonas de la felicidad. Bueno, muchas cosas ahí detrás del tema de adrenalina, dopamina, muchas cosas hay muchas más específicas, pero todo el tema hormonal. Las enfermedades de nuestra época, las más graves como el estrés, la ansiedad, incluso la depresión, son cosas con las que trabaja directamente este método. Además, mejora el metabolismo, como comentábamos, el sábado yo bajé 15 kilos y normalmente la gente que está ejecutando este método ve cambios brutales en su metabolismo. También duermes mucho mejor, es una maravilla para todo el tema del insomnio. Sí. Sueño reparador, ¿no? Sueño reparador, tremendamente un cambio importante. Muchos deportistas también lo están incluyendo en su vida porque también mejora de manera importante el rendimiento. Entonces, la recuperación después de partidos, de actividad física, mejora tus tiempos de recuperación y mejora tu rendimiento y tu performance. Es decir, te da mucho más energía para cualquier actividad física que ejecutes. Y bueno, además es un método que además nos conecta más con nosotros mismos. Estamos muy acostumbrados a estar fuera todo el tiempo haciendo, llenos de actividades. Haciendo, escuchando, oyendo, hablando y se nos olvida de repente ver hacia adentro, ¿no? No nos damos ese tiempo de estar con nosotros y esta es una herramienta maravillosa que nos permite justamente ese espacio para ir hacia adentro también de vez en cuando y regalarnos esos espacios todos los días, ¿no? Para ir conectando más con lo que verdaderamente somos, ¿no? Sí. Fíjate que a mí me parece muy interesante todo el tema de la química cerebral, los neurotransmisores que nos hacen ser quién somos, ¿eh? Cuando hay baja de uno, cuando no hay un equilibrio. Entonces, esto te ayuda a regular todo este tema. Yo lo viví el sábado. La verdad es que nunca lo había hecho. Me encantó la sensación. Me encantó los beneficios a la salud. Y es importante que de repente conozcamos otras cosas para estar bien. Creo que, Arturo, tú lo platicamos. Creo que en esta pandemia, en estos dos años que llevamos, pues aprendimos a valorar la salud y yo creo que sí hay que hacer un cambio y tener un compromiso mayor en nuestro cuidado. Y esta es una cosa que realmente lo puede hacer cualquiera, ¿no? Lo puedes hacer en tu casa, como lo dijiste, te compras esto, obviamente sabiéndolo, sabiendo y conociendo de qué se trata, pero el estar bien no cuesta tanto como uno piensa, ¿no? Exactamente. Yo creo que este tipo de métodos, lo increíble es que están justamente al alcance de cualquiera. Es decir, no necesitas, como decíamos, ninguna suscripción, ningún gurú, ningún gimnasio, nada. O sea, son cosas que están en ti y que puede o de alguna manera que puedes acceder fácilmente, como el agua fría. Y que, ¿no? Pues digo, aprovecho para mencionar esto, ¿no? O sea, que justamente lo decías al principio, son tres pilares muy sencillos, que es la respiración, que evidentemente pues está en nosotros, el agua fría, digo, la exposición al frío, que puede ser a través de duchas frías. Y por último, la parte de mentalidad y de compromiso, que evidentemente depende de nosotros. Y cualquiera puede hacerlo al final, digo, está recomendado para mayores de 18 años. No embarazadas, ¿no? No embarazadas, no epilepsia, no temas cardiovasculares, hay que checar con su médico. Pero todos los detalles lo pueden checar realmente en la página de wimhoffmethod.com y ahí explica en detalle cómo puedes empezar a practicar esto en tu casa todos los días. Y es una herramienta que verdaderamente te va a cambiar la salud y puede transformar tu vida de mil maneras. Entonces, como dices, es súper fácil acceder a ello, ¿no? Y eso es la maravilla de esto y por eso está creciendo a nivel mundial como está creciendo. Sí, a ver, hemos visto y quienes les encantan los deportes, sí hemos visto a los atletas de alto rendimiento sumergirse en tinas con hielo, ¿no? Y es por algo, o sea, no nada más es bueno para bajarle el dolor a los músculos, sino tiene muchos beneficios, además de que te ayuda de la recuperación, pues ayuda también a que tu cuerpo aprenda a balancear adecuadamente, ¿no? A salir de eso, porque estamos hablando de vasodilatación y vasoconstricción, ¿no? Lo de todo el sistema circulatorio y eso tiene grandes beneficios para los músculos y para tu cuerpo en general. Así es, así es. El tema de los hielos tiene muchos beneficios y el tema del método en general con los tres pilares. Justamente, y uno de los grandes temas que ataca es la inflamación. O sea, la inflamación al final es el gran enemigo a vencer en esta época en la que vivimos, donde estamos todo el tiempo estresados de manera crónica. Estamos, digamos, alimentando a nuestro cuerpo con puro estrés todo el tiempo y eso se traduce en inflamación y la inflamación es la base de prácticamente todas las enfermedades. Así es. Estamos hablando, lo que decías Arturo, es inflamación celular, no nada más es que, bueno, estoy inflamado de la rodilla. No, no, no. Es una inflamación crónica que eso hace, es como la cama perfecta para las enfermedades, hablando en todos los sentidos. Entonces, también debemos de hacer cosas que nos pongan en un estado de menor inflamación celular. También aquí voy a hablar de acidosis para que podamos también cambiar el tema a la alcalinidad que, bueno, se logra con oxigenación y, pues, cambios de estilo de vida. Querido Arturo, voy rapidísimo a una pausa y regresamos contigo y con más queridos amigos aquí en Bien y Saludable. No se vaya. Estoy platicando con Arturo Pascasio, lo pueden encontrar en todas sus redes como Ice Chaman, acerca del método Wim Hof, que es este método donde mejoras de una forma sustancial el manejo de tu cuerpo, la salud. O sea, sí, a mí me encantó, se los tengo que decir, es algo que apenas experimenté este sábado y sé que mucha gente, porque comentándolo me decía, ¿cuándo, dónde vas a tener otros talleres? El que sigue es en Querétaro, ¿no, querido Arturo? Sí, estoy compartiendo este método como instructor certificado del método de Wim Hof en México, en diferentes lugares, Querétaro, Ciudad de México, San Miguel de Allende, eventualmente en Cancú, Tulum, etcétera. Estamos pues un poco yendo a todos lados para que más gente llegue a esto. Así es, dando salud. ¿Dónde se puede, dónde pueden buscar información? Mira, definitivamente la información básica de todo el método, Wim Hofmethod.com es el lugar perfecto para que puedan tener la información completa de lo que es. De cómo funciona. Esta es la página oficial de Wim Hof. Esa es la página oficial de Wim Hof. Y si quieren vivir ya la parte de talleres presenciales en México, yo estoy en Instagram como ice-chaman, y ahí me pueden encontrar y ahí voy a estar publicando los siguientes talleres que compartimos en México y cualquier cosa, pues encantado de... De poder ayudar a más gente, a mí... Bueno, eso está lindo, mucha gente que... Estábamos comentando acerca de la inflamación celular, Arturo, y bueno, hemos visto notablemente, siempre lo primero que dicen, ¿no? Las bajas temperaturas ayudan a que no haya tanta inflamación, pero es este cambio junto con la respiración, no es nada más de me sumerjo en hielo para tener... Estamos hablando de inflamación celular, no local, no en una rodilla, no muscular, ¿no? Tiene que ser un todo para que aprenda tu cuerpo a mejorar su circulación, a mejorar toda la química cerebral y pueda sustancialmente corregir muchas cosas, ¿no? Así es. Y es inflamación, como bien dices, celular, pero también es de la inflamación que sufrimos porque al final el músculo se... Claro, se lastima también. Se lastima, entonces funciona tanto adentro como afuera. Es un... Al final es un... Tanto el hielo como las respiraciones, como explicábamos el sábado, es un estresor hormético, son cosas que en realidad, como dice este dicho, ¿no? Lo que no nos mata nos hace más fuertes, esa es la hormesis, ¿no? O sea, en realidad son pequeños estresores que nos fortalecen, no estrés como el que estamos acostumbrados que nos debilita, que es el crónico, ¿no? O sea, estamos hablando del estrés de, de repente, someternos a climas extremos, de, de, pues, de ir un poquito más al tema de supervivencia, de volver a generar adrenalina, de salir un poquito de nuestra zona de confort, que estamos muy en la modernidad, todo el tiempo demasiado cómodos y eso nos está debilitando como, como ser humano. Así es, como especie, ¿no? Así es. Estamos hablando, para la gente que no se espante, ¿no? No es de que te vas a quedar ahí todo un día en el hielo, estamos hablando de dos minutos. Que se han visto a través de estudios que con dos minutos, que hagas que una vez a la semana tienes grandes beneficios en todos los sentidos, ¿no? Sí, mira, en realidad, la forma más fácil de hacerlo para todos es un baño diario de agua fría. Sí. Y se han visto grandes cambios en, en, en el mood, en nuestro estado de ánimo, en, en salud. Este, con que termines tu baño con dos minutos de agua fría al final, ya estás haciendo el, el método de Wim Hof y con que te pongas a respirar y sigas las indicaciones que vienen tanto en YouTube, en los tutoriales que el mismo Wim Hof hace, como en la página de Wim Hof, es bien fácil empezar con el método. Entonces, en realidad, no necesitas. Mucho. Ni quedarte mucho tiempo, ni dedicarle demasiado. Esto es, con que le dediques 15 minutos en tus mañanas a respirar y a bañarte con agua fría dos minutos al final, es perfecto. Y ya cuando puedas ir a un taller y hacer el tema de inmersión en hielos de manera segura con un instructor. Claro. Certificado, pues, increíble y vas a, vas a vivir esa pasión. Oye, tengo entendido, porque también vi el documental de Wim Hof, que está en YouTube, que lo vean, que a él, o sea, lo estudiaron a Wim Hof, este holandés, que era maravilloso, y le inyectaron unas toxinas y vieron cómo mejoraba, o sea, cómo no se complicó y cómo él pudo incrementar su sistema inmune, que eso era algo muy, muy interesante. Así es, así es. Sí, a Wim Hof, justamente, lo que tiene este método, y que es muy padre, es justamente que está avalado por la ciencia. Así es. En realidad, lo han medido su cuerpo y de miles de maneras lo que pasa cuando hace su método. Y es maravilloso porque esta que mencionas de la bacteria es una bacteria E. coli, que le inyectan torrente sanguíneo, y en vez de que le dé lo que todo mundo le da, ¿no?, inflamación, la paró, la diarrea, todo eso, no pasa nada. Que eso es, me tengo que ir, querido Arturo, pero vean, por favor, ese documental. Yo creo que es importante abrir nuestra mente, salir de nuestra zona de confort y mejorar nuestra salud. Querido Arturo. Gracias.